¡Suscríbete al canal! Unas piedecillas más de vaca Hay que hacerse libros Madre mía, me da un poquillo de pena las vacas De todas maneras, ¿eh? Se quedan ahí... Un poco moribundas Vale, voy a entrar por aquí A ver, la valla que acabo de coger, aquí ¡Che, che, che, che! No, si te vas te mato Pues nada, ya está Oye, falta aquí un poquito de luz Para estas vacas, vale, ya está Eh... Voy a matar otra Venga, pieles, filetes Venga, las pequeñinas las dejo ahí ¡No, no, 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 no! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Venid con papi! ¡Venid, niñas! ¡Tengo caramelos! ¡Vamos, pa' adentro! Pasa, por favor Perdón Que aquí huele a cuadra Que tira pa' atrás ¡Ay! Me voy, vaya Tiki, 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 tiki Voy a hacerme más estanterías Voy a forrarme ¿Dónde está tu Nacho? No sé si está ahí arriba o no Pero voy a por él Ya lo del agua Eso ha sido como Si te lanzaron el guante a la cara Eso ha sido una Una arrojada de guante Y luego esas trampitas que ha puesto Esas trampitas aquí En forma de placa de depresión No, 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 amigo, no Así no No con el tito, no Oye, por cierto ¿Tengo hojas? Eh... Sí, tengo hojas Voy a dejar aquí los calaboides Tengo... Ah, 16 pieles Perfecto G, G Que se dice Por aquí No, que no estaba aquí Estaba abajo Madre mía Tengo un cacao mental Ahora mismo ¿Y sigue habiendo agua? Vale, sí Vaya chapuzo Me acabo de dar Me acuerdo Me he acordado Me he acordado Que lo sepáis Que me he acordado Ahí va Los que hacéis matados entre vosotros Toláis Hombre, no La peluquerida A ver Y esto Vamos así Piqui, piqui Y por aquí Así Vale Tengo aquí mesa de crafteo ¿Cómo era esto? 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eso me da para 3 librerías más Uf, 13 libros Un momento Más Más hojitas Claro que sí Bueno 16 libros Y ahora con 16 libros Tengo para 3 estanterías 1, 2, 3 No Tengo para más Para 5 estanterías Perfecto Pues esto me va a dar Me he quedado sin sonido otra vez En Minecraft Perfecto Guay Ah no Tengo sonido 1, 2 y 3 Bueno pues ahora El nivel de encantamiento Es mayor Nivel 20 Ole, ole y ole Voy a encantar El pechamen A ver que pasa Al 20 Protección contra fuego Y espinas Espinas Me gusta Mucho 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 Que lo sepáis Que sepáis que espinas Es un encantamiento Que me gusta Protección y protección Vale Están jodidas Pero valen Y no tengo aquí ningún cofre Sí tengo un cofre Sí Vale Y aquí tengo respiración Aquí hay más historias Las voy a dejar esto Esto me lo llevo Este libro lo dejo aquí Hojas aquí Aquí Y aquí Vale Pues va muy bien Me faltan 1, 2, 3, 4 Bueno Bueno faltan 5 4 o 6 estanterías más Y se acabó Ya está Termino Bueno vamos a visitar a Tonachin A ver que se cuenta Nuestro querido amigo E intrépido de aventuras Bueno al menos Eso no lo ha descubierto La zona de abajo Creo Espero Vamos Se me ha pegado una cancioncilla La canción esta La canción esta de la chica francesa Buenísima Me encanta Me encanta A ver Voy a dejar aquí Vale Cosas que A lo mejor no pasa nada Si no las llevo Pero bueno Pues acaso Me voy como estoy Que cojones Y así De noche Con alevosía Y nocturnidad Ya está Por lo menos Madre mía Cuando nací Eh arquero Que estoy aquí Mírame Dispara Espera, espera Que quiero un disco Cucu Venga Dame ese disquito No Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Venga Dispara ahora No Es que estoy Otro aquí Sabes Ya van dos creepers No Uy que se ahoga Espera que te ayudo Pues nada Ya te mato Uy va ¿Habéis visto esa flecha Por la espalda? Me piro Yo parezco medio tonto Yendo a casa de tonacho Por la noche Pero claro Es que es Mi mejor opción No voy a decir Que esté dormido Ni nada de esto Pero Sí, sí A mí A Rambo Con emboscadas Oh Coño Déjame en paz Joder Joder que no le doy Coño Me van a matar Joder Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Y ya está Con un filete Con un filete Madre mía Eh Que quería llegar Silenciosamente Sí, sí Las narices Esto es Esta llegada de todo Menos silenciosa Tengo el pelo de todo Menos caspa Aquí Y sin dejar Pruebas de mi Existencia Claro que sí De mi asistencia Perdón No, existencia Las pruebas de mi existencia Están claras Vale, aquí no está Yo creo que no está aquí No sé si hay más luces allí O me lo parece Oh, vacas Puesto en achín A lo mejor Esas vacas A lo mejor Estas vacas Pasan a ser De mi propiedad ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tío, que te has matado Sin querer Donacho Me vas a tener que perdonar No, bolas de la empada Donacho Que es peligroso Toma Tu plequita de presión Y te la dejo Bueno Coño, ¿dónde era? ¡Aquí! Saquear y robar Como unos campeones Un momento Voy a encerrarme Por si viene Escucharle Más que nada Qué tonterías Tienes Tome los cofres Ese cofre rojo Es el típico Cofre trampa ¿Es el típico Cofre trampa cabrón? No Vale, vale, vale Ah, y RT Para el nene ¡Hostia, hijo de puta! ¡Ah! Que cabrón Que cabrón Que hijo de puta Pensé que no le había dado tiempo A hacer trampas Ni nada Es un mentiroso de mierda Es que me llevo este puto cofre Es que me llevo el cofre, ¿sabes? ¡Uh! ¡Se lleva un cofre! Me llevo uno No, me llevo cuatro Te puedes creer que he dicho No te lo pierdas, ¿eh? Digo, mira Ah, pues aquí el típico Cofre trampa Y lo he abierto Como un gilipollas ¡Ah! Muy bien, muy bien No he abierto el cofre trampa Y digo Mira, ni el cofre trampa Ha funcionado Te lo has comido ¿Te ha matado? No, no te ha matado Obviamente No ha salido ¿Pero qué me va a matar? Por favor No te ha matado Me cago en la puta, tío Sabía yo que tenía que haber metido Más TNT, joder Sí Espera, espera, espera Es que la tengo yo ¿Qué TNT? La que te quite ¿En serio? Sí Ah Muy bien Pues nada Bueno, oye Que... Bueno, oye Que he estado... Que sepas que he estado por tu casa, ¿sabes? Has estado por mi casa, ¿no? Ah, muy bien Sí, vamos Y te has llevado un regalito, ¿verdad? Escucha Que lo vas a notar ¿Qué has hecho, cabrón? Nada, nada ¿Qué has hecho en mi casa? Esto lo has hecho Aquí ya no vives, tío Aquí me intentes engañar Cheto, yo sí que vivo ahí Claro que vivo ahí ¿Qué te hace pensar a ti Que yo ahí no vivo? Primero, que no estás aquí Segundo Hombre, pero no estoy Porque estoy haciendo mis cosas De Preston ¿Qué pasa? ¿Que tú no haces cosas Por ahí, o qué? Uy, sí Yo estoy todo el día Haciendo cosas de Preston Estoy todo el día Soltando el Preston Por el ojete Haciendo mis cosas Por aquí He ido de minería un poco Estoy haciendo cosas Ajá, ajá Oye, que te dejo Que tengo muchas cosas Que hace, chincheto Venga ¿Dónde te has metido, tío? Hasta luego, ¿eh? Ten cuidado Mira siempre a tu espalda, chincheto Y cuidado con los baúles No tienes nada, tío ¿Cuántos tipos Haces que no vienes por aquí, tío? Y tienes nada Pues desde el capítulo Desde el capítulo 4 Me parece que no vivo ahí Te rompo la cama Y me llevo tus alcachofas De estas con luces Que te va por culo Ya está, hombre Y así está Ajá Bueno, venga Que estoy bien ocupado, chincheto Aquí fue donde casi muero Una vez Ala, que me voy Hasta luego, gorr Un abruzo, ¿eh? Ala, adiós ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Y otra ¡Vaca! Y ahí arriba hay otra Ole, claro que sí Uf, vaya Ha dejado No ha dejado piel, ¿no? De drop No Carne sí Piel no Venga, vamos para casa Bueno, pues ya tengo Eso a nivel 20 Voy un ratito Allí a casa Voy un ratito a casa Después de esta Que cabrón Visita inesperada Visita inesperada La mía A Tonacho Y inesperada La teniente que me he zampado De Tonacho También, claro Bueno, a lo mejor Esa trampa llevaba tiempo hecha Yo creo Porque había poca TNT Y así matarme Lo que es matarme No me va a matar ¿Sabéis qué pasa? Me da miedo ir al Nether Os digo por qué Porque creo Que el muy Me ha tenido una trampa En el Nether Creo que ha hecho esa De dejar La uruguaya Que la llaman La de dejar Dejar TNT La de enciendes en el Nether Y cuando Y cuando vuelves Te explota Vuelves al Nether Y como no No está cargado el mundo Pues te explota En tolgeto Sí, así es esa trampa A ver, tengo para dos libros más No, tengo Tengo que criar aquellas Aquellas vacas Y una espada con looting Me vendría Muy, muy, muy bien Me vendría muy bien Bueno, voy a dejar aquí Estas cositas Me voy a bajar los cultivos Aquí, aquí Vaya, siempre me equivoco Esto es tontería Ternocho los ha visto Y Si quiere Pues me lo Me lo vendrá Y me lo mancillará Llega un momento En Minecraft Que ya La caña de azúcar Como que no Hace más falta Eso ya Solo lo digo Pero Alimenta así para No lo quites con la espada Por favor, chinchetín Que le va a dar a alguien Un esperrengue A ver Vale, así Vamos a replantar Solamente dos líneas De De esto Y papas no tengo Solo tengo zanahorias Ah, pues muy bien Pues Ya está Voy a dejar aquí Semillas Mira, tiene más semillas aquí Voy a dejar aquí La caña de azúcar Esto aquí Estos arcos Me valen para nada No me valen para nada Son malísimos Zanahorias es que no quiero Tampoco tengo No tengo cerdos A los que alimentar Me da un poco igual Vale Ya está Pues ya tengo más Y lo que quería Era hacer un poquito de tiempo Para que respawnen aquí Algunos esqueletos Y coger cierto nivel Vamos a ver Pop A ver cuánta gente mala hay aquí Cuánto es malo Bueno, unos poquitos De otro poco empezaron a caer aquí Los tíos con Con armaduras Y estas cosas Nivel 8 No está mal No está nada mal Va Vamos para arriba Aquí está Me está dando mucha ganita De ir al nether Sí ¿Qué le voy a hacer? Vale Voy a seguir buscando Buscando vaca Voy a buscar alguna cueva nueva también Me imagino que por aquí Antes cuando yo por aquí He visto alguna Ha sido una entrada Que estaba bastante bien Me parecía bastante épica Ahí, ¿no? Estoy en Streamhills, ¿verdad? Sí En el borde De las Streamhills Streamhills Bueno Vamos a ver aquí Qué Se nos ofrece ¡Uuuh! Esta cueva es súper enorme Madre mía Aquí llevo Mis antrochitas Y para afuera Primera cueva Fail Ven por aquí Mira un paleto Mierda Ven por aquí A mí Sálvate, sálvate, sálvate Ven aquí No, no, ven Sálvate Ven Ven, ven Ven, monín Ven, ven Ven, monín Nada, te voy a tener que matar Tío Vale No, métete dentro Vale Métete pero a golpes Nada, no puedo encerrarle Continuamos por aquí ¡Uuh! ¿Eh? Aquí empieza a ver Sirius Business ¿Eh? Esto me parece una cueva Más normal Es que De dónde viene No me interesa Me interesa Hacia dónde va Que es por aquí ¡Uf! Que bajada más chula Mirad, mirad, mirad Por aquí Mirad, hierro Perfecto Ahí está ¿Qué suelta chinchetín? Pues un arco chungo Que no quiero más nada Hierro Viene Muy bien Ahí está Nada Esta Ya os digo que esta cueva Vale para Poco O nada Lo que pasa es que es Extreme Hills Y normalmente Es donde suelen aparecer Los Las emeraldas Aunque tengo unas cuantas ya También Vamos a seguir para allá Este terreno es Los Los planicos Los planes ¿Aquí hay algo? ¿O alguien? Estas cuevas siempre son las mejores Las que están ahí medio 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 Ocultas Ajá Y aquí hay luz ¿Qué cojones? No es mía Esa luz no es mía Eso quiere decir que esto está más trillado Que Pues eso Me llevo el carbón Eso sí Que da experiencia Sobre todo por la experiencia No por el carbón El carbón ya me da un poco más igual La cantidad de árboles que tengo a la de casa Podría hacer carbón vegetal Y tal Y ya Hay veces Que según avanza la partida de Minecraft Hay algunos materiales de los que puedes ir prescindiendo El carbón y el hierro es uno de ellos No sé Que quieres hacerte unas vías Bueno Ay Venga que quiero salir de aquí Vale Uy por favor Que luz más bonita Mirad esto Mirad 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 como anochece Vaya que belleza por favor Bueno pues nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Con sorpresa incluida Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Del reto hardcore Ah Pasas por la vista de Tonacho también Que seguro que ha sido apetepórico Ver la cara que se le ponía A su golem de hierro Cuando he dicho que había muerto Bueno que había muerto no Que había pisado una trampilla de las suyas Vale Un saludete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Tú te vienes conmigo antes de que yo acabe Ja ja Hecho Adiós Suscríbete Chichato Suscríbete Donacho Suscríbete Chichato Suscríbete Donacho Suscríbete Yeeha